Eh... si, estoy en directo Si, 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 si... ¡Hola! Bienvenidos otro día más A otro directo improvisando sin tener ni putear lo que voy a hacer Bueno, vamos a ver lo que voy a hacer Voy a abrir lo primero, voy a poner... Digo, voy a abrir... voy a abrir... Voy a abrirme de piernas... No, voy a poner primero de todo Lo primero... The first thing... First... Muy bien, muy bien Vamos a seguir... Yo creo que con el ritmo que llevamos A princepo... Uy, a princepos... A princepos... A princepos... A principios de marzo nos hemos fundido esto Creo, eh... Bueno, no creo, eh... Bloque de diamante, diamante y blaze powder... No, no estoy muted, ¿no? O sea, se me ha ido por un momentito el audio, ¿verdad? Está el audio un poco... Está el audio un poco trambólico Oye, no van mal los diamantes, ¿no? No, no van mal... Uy, mana... ¿Qué me está pasando hoy? ¿Por qué no sé hablar? He comido y se me ha olvidado hablar Lo juro, he comido... He comido y se me ha olvidado hablar A ver... Ah, bueno, que esto supongo que tendría que hacer un staff de estos de los cojones No me acuerdo cómo se hacía esto, eh... Creo que tengo... Tengo la tablet esta del maná en algún lugar, ¿no? Del roots, no me acuerdo, tío Ah, eso es Entonces, aquí necesito tal Y ahora necesito... Verdan Sprig... Oak Bark... Birch Bark... Y Acacia también No sé... No sé qué necesito aquí, a ver... Sí, Acacia... Verdan y Birch... Eso es... Voy a colocar esta varita aquí de momento A ver... A ver si esto es verdad que funciona así Entonces, yo coloco esto aquí... Choink... Choink... Y ahora enchufo esto aquí... ¡Ja! Esto aquí... Esto aquí... Y esto aquí... Y esto aquí... ¿Y le tengo que meter fuego? No hace falta meterle fuego, ¿no? Que no sois troletes, eh... Que tengo que cantarle al altar ese... Joder, macho... Ay, me debí atascar en un árbol... Aquí está... Sí, yo creo que cuando hice la otra varita... Gasté todo... Gasté todo de todo... Creo que lo gasté todo de todo... Sí... Le enchufe 20.000... Sí... Es posible, eh... It is very probable... Probable... ¿Sabes qué pasa? Que esto... A ver... Total... Va a ser un... Un momento, ¿vale? Muy bien, Bruno... No sé... Va a ser un momentito esto... O sea... Básicamente... Salían bastantes... Así que no hay problema... Ya llegaré... Estoy en el camino... I'm on my way... Ya estoy aquí... Aunque no lo parezca... Estoy aquí, ¿vale? Ahora solo tengo que bajar... Pillar el hacha... Y a cortar puta mierda de esta... Me voy a llevar... Mira, me voy a llevar... Una flor clower de estas... Por si necesito más... Se ha apagado... Ah, no, 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 no... Bien, bien, bien... ¡Vamos! Ahora sí, ahora sí, ahora... Creo que no lo había encendido, ¿no? O sí... O sea... O a lo mejor no... Bueno... Espero que funcione ahora... Vamos... Tres de potencia... ¡Vamos! Ahora no tengo con qué probarlo... Pero bueno... Ahí... Ya lo probaré... O sea... Ahora no tengo con qué probarlo... Pero... Tendré... Tendré... En algún punto de mi existencia... Seguramente tendré con qué probarlo... Y entonces esta varita la puedo mandar a tomar por culo... Me quedan... ¡Hostia! Solo 242 me quedan de esto... Sí que me queda mogollón de silicon... Madre mía... No tiene semillas... Comprobamos... Ya está variteado... Ya está variteado... Vale... Ya está variteado... Antes que eso... O liberar espacio de castellos del fogua... O mejorar las moléculas... Sí... Pero bueno... Como aún queda para eso... No, no, no le voy a meter más varitazos... Olvidaos... Vale... La nuke... La nuke y todo esto... ¡Uy! Qué mareo me ha dado de repente... ¡Uy! Qué mareo me ha dado... ¡Uy! Dame un segundo, eh... Dame un segundo... Pero me acaba de dar un mareo de puta madre... Me ha venido un baído a la cabeza... Que no veas lo que tiene... Vale... Esto es Nether Infused... Eh... Teleportation Core... Draconic Infuser... Teleportation Core... Y Ender Infuser... Vale... Estas son todas iguales... Esta es de fuego... No... Esta es de aire... Amigo... Son diferentes, eh... Y esta es de... De Fire... Y hay que hacer las Jewels... Jewels of the Piglin... Bloques de nederite... Qué hijo de puta, eh... Jewels of the Fenix... Jewels of the Vigod... Pristine Pristine... Unused Jewels... Que son 4 y 4... Vale... Esto se puede automatizar... Pero para esto... Me voy a traer... Eh... Esto ya está vacío, ¿verdad? Sí... ¡Hala! Vacía... Vacía ahí a tope... Eh... El de tierra tiene los cables pochos... No, no, no... Tiene los Element Pipes... Todos... Todos tienen los Element Pipes... No tienen los mejores... Pero tiene... Pero bueno... Va tirando... Vale... Hay que hacer la movida esta... El crew de... O sea, las gemas... Vale... Entonces es con el cristalizador de gemas... No hay cristales de tal... Necesitamos diamantes... Y este es en el de fuego... Así que vamos a meter aquí el de fuego... Hop... Y esto... Le he metido un diamante aquí... Y... Los cristales de fuego arriba... Ah no... Pero también puedo meter... Puedo meter esta... Vale... Vale... Le puedo meter los Shards... Para aumentar la probabilidad... Vale... 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 Es un poco lento esto... Vale... Vamos a empezar a llenar este enseguida... Este ya está lleno... Este prácticamente también... Este está lleno ya... Este también... Vale... Sí... Con un... Con un bloque de estrellas... Sí... 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 Ya sé que con un bloque de estrellas... De hecho con un bloque no... Necesitas... Dos bloques de estrellas como mínimo... Uno para transformar una abeja... Y otro para darle de comer... Para que... Entonces hace falta... Hacen falta para... Empezar con las estrellas automáticas así... Eh... Dieciocho estrellas... Dieciocho... Más una que voy a usar para energía infinita... Diecinueve... Hay que hacer dos bloques de estrellas... Y luego ya... En cuanto hagas dos bloques de estrellas... Automatizadas... Para siempre... Forever... Pero porque necesitas mínimo una abeja... Vale... Entonces para una abeja... Hacen falta dos bloques de estrellas... Y otra estrella para tirar a la lava... Efectivamente... La primera... La primera va a ser para tirar a la lava... No, no... Oye... Tío... Really? Vale... Entonces... Para las surces tengo dos opciones... O me voy a la dimensión de la minería... Vale... O me voy a la dimensión de la minería... Que... En la última actualización... Como bien sabéis... Pues... Eh... Han puesto aquí... Flores de botania... Eh... Surces y... Y árboles del... 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 Del Ars... Eh... Del Ars Novo... Vale... De hecho si no me equivoco por aquí... Igual debería haber alguna TNT intentando explotar... No sé... No sé dónde... Ah no... En el otro lado está la TNT intentando explotar... Eso es... Lo ajusto para allá... La... La TNT no... La... La... ¿Cómo se llama? La... La goma nuclear... Eso... Algún día explotará... Digo yo... Tenemos una nuca aquí a punto de explotar... Ah no... Ya ha explotado... Ah no... Esto lo hice yo... Aquí está intentando explotar... Bueno... Ya explotará... Y veis que han puesto florecitas del botania... Los árboles del Ars Novo... No sé cuántos... Igual también nos encontramos con... Creo que también han puesto los surces aquí... Si no me equivoco... Igual me estoy equivocando... Igual solo están las putas flores... No... Es aquí un surce de agua... Veis... Entonces si lo miramos con la lupa... Y uso... Lo que pasa es que usará Springalini... Tengo 9... Vale... Capacity 49... Recover 8... Vale... Y me usa uno de Springalini... Pero bueno... Aquí hay surces y se ven... Se ven mucho mejor que en el... Que en el mundo... Vale... Se ven mucho mejor que... In the world... Aquí hay uno de tierra... Aquí hay otro de tierra... Tío... Lo que pasa es que aquí generas mundo... Como un desgraciado... ¿Eh? Porque tanto... Es un mod bien bonito... Nah... Ya lo sé... Es un mod bonito... Es un mod precioso... Pero si que se lo creen otros... A mí me gusta lo feo... No, no... Que... Que si que me gusta... Que me gusta... Que es un coñazo de puta madre... Digo... Que es un mod de puta madre... Ay dios... No juguéis con mi mente... No lo he dicho yo... Es que he leído justo el chat... Aquí hay otro... Aquí hay otro de fuego... Aquí hay otro de fuego... Selfies 1... Ha hecho Five... Y Selfies 1... Selfies de Crisis Distraction Spears... Ah... Es Tendinomarco... Vale mierda de fuego... Pero... Hay surces... Con buenos stats... De verdad... O... O qué... O son ultra mega raros... Porque a lo mejor... Igual me pillo uno... Que esté medio regulero... Y ya está... ¿Sabes? Que... Tampoco quiero estar aquí... Mi surce de fuego... Lo pillé la primera... Y un 80-90... Me cago en la leche... Tan poca... Tan mala suerte... 3-6... Tú fíjate... Tú fíjate qué mierda... A lo mejor... Todos los de aquí... Son una puta mierda... De la dimensión de la minería... Unos saltitos... Unos saltitos por aquí... Me cago en tal... Pero bueno... Pues dando saltos... A la nada... No es posible que... Cargue tan mal... Este juego... Joder... Ya va mal la 1.19... Hostia tú... Es que vaya a saltos mete... Chaval... Ese salto... Ha sido sin volar... Os lo prometo... Vale... Entonces... Si no me equivoco... Yo simplemente tengo que ponerle... Justo debajo... La mierda esta... Y lo pillará... Solo... Y ya está... Ahora... Y me lo da... Vale... Vale... Y ahora este... Y este se me queda roto... Entonces el roto... Pues si lo combino con la... Joyita esta otra vez... Pues puedo pillar otro... Vale... O puedo... O sea... No hace falta... No sé... Y ahora tengo el Fire Surce... Receptacle... Aquí... Con esto nos vamos a casa... Y ahora puedo decidir... Donde poner... El... Luego las pipes esta... Tengo el Element Pipe... Improve... Y Creative Element Pipe... Vale... Y la Improve... Es con dos Swift Adoji Ingots... Bueno... Esto lo veremos... En el... Esto lo veremos... En el siguiente directete... Vale... Si... Porque tenemos que ver... Buah... Es que no sé... No sé cómo quiero organizarlo... Es que el problema es que no sé cómo quiero organizarlo... No sé si está bien... Si no está bien... Pfff... Puedo poner los sources... Abajo... Para asegurarme que esto se queda así... Si... Me tengo que mover esto un pelín... Lo muevo un pelín... Ya está... Vale... Pero claro... Ten en cuenta que voy a necesitar... Tanques de estos... Vale... O... O pongo tuberías... Desde ahí... Desde estos huecos... De estos sitios aquí... Vale... O... O añado un tanque... Para que se vaya llenando también aquí... En fin... Esto... Esto hay que mejorarlo... Vale... Porque claro... Necesitaríamos añadir un tanque aquí... Justo debajo... Vale... Con una tubería... Que es esta... Para que no se vea... Vale... Y poder... Hacer automatizaciones con esto... De hecho... Uno más para abajo... Sería lo ideal... Vale... Y de aquí hacia allá... Vale... Esta que es la de... La de agua... Esta es la de agua... Pues el de agua... El surce... Va a estar como por aquí... Metido... Aquí debajo... Y vendrá para acá... El de fuego está aquí... Pues la de fuego está allí... Pues los... Para tener espacio... Vale... Creo que esto es lo ideal... Para tener la zona de crafteos aquí... Vale... Porque... Podemos poner un crafteo de estos... Otro tanque con otro crafteo de estos... Aquí al lado... Vas para allá... Vas para un lado... Vas para otro... Lo ideal sería tenerlo aquí al lado... Pero bueno... Si es que... Si es que no hay igual... Nada... Está bien... Está bien... Está perfecto... Nos vemos el... 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 El viernes... Nos vemos el viernes... Vale... Que tengáis una excelente semana... Que tengáis una excelente semana... Y nos vemos... ¡Gracias!